A ver, dame uno. Estamos hechos mierda, chicos. ¡Vamos, José, ma! ¿Qué pasó? Te re banco, ¿eh? Bien, ¿viste? Bien. Pero con qué? Le va a ir bien a este chico. Le va a ir bien a este chico porque tiene amor. Falta amor. Falta amor. Esto es lo que es. Es verdad. Es verdad, es falta amor.